Bueno, muy buenas a todos. Soy Javi de Alchemy y nada, lo primero agradecer a la organización y a la asociación el darnos esta oportunidad de estar otro año más aquí con vosotros presentando. Y aparte del agradecimiento también os tengo que pedir disculpas porque, no sé si habéis leído el título de la charla, pero puede ser que sea más coñazo que la del Verifactu de ayer. Entonces, es durita. Antes de empezar, quería dar un par de recomendaciones que a nosotros la verdad es que nos han ido muy bien y que siempre intentamos hacer cuando vamos a implantar este área en Odoo. Que es definir un criterio de reparto de costes indirectos que sea automático, o sea, que permita automatizar todos los repartos, que no quede nada a mano del usuario porque si no al final no se reparte. Y que cuando definamos ese criterio, que no lo cambiemos porque no tiene sentido mes a mes estar cambiando ese criterio de reparto porque no podemos hacer comparativas de periodos anteriores. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción a qué son los costes directos e indirectos. ¿Qué son los costes directos? No es más que cualquier tipo de gasto que va asociado directamente a un proyecto final de cliente. Y los indirectos, pues lo que no son directos, ¿está claro, no? Entonces, pero pongo un ejemplo, ¿vale? Un coste directo, si nos imaginamos que estamos haciendo, estamos en una obra de una instalación, por ejemplo, fotovoltaica. Si estamos en esa obra y tenemos que subcontratar a una empresa que nos haga una zanja para meter cableado, ese coste de esa factura que nos llegará de esa empresa, eso es un coste directo e imputable a ese proyecto final de esa obra, ¿vale? Por el otro lado, tenemos los costes indirectos que puede ser bien el sueldo de gerencia, ¿vale? Que el sueldo de gerencia tiene que repartirse en todas las áreas de negocio y en todos los proyectos finales que tenemos. O bien también otro coste indirecto y distinto al sueldo de gerencia podría ser, imaginaros, que tenemos dos áreas de negocio en una empresa, ¿vale? Totalmente dispares. En una, por ejemplo, pintamos fachadas y compramos una máquina, una elevadora para pintar esas fachadas. Entonces, eso es un coste indirecto que va a repartirse entre los proyectos, pero solo de esa área, porque podemos tener otro área de negocio que, yo que sé, que sea hacer botijos, pero no tiene nada que ver con la máquina elevadora. Entonces, no podemos repartir esa amortización de esa maquinaria en esa fabricación de botijos. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, la encasillaríamos ahí, pero no sería como el sueldo del gerente. En cuanto a cómo se imputan, nada, poco que decir aquí porque, como todos sabréis, en Odoo es muy sencillito. En el apunte contable metemos una cuenta analítica y directamente ya tenemos el reflejo de nuestra contabilidad en contabilidad analítica. Sencillo, o sea, no hay nada más. ¿Y por qué es necesario repartir estos costes indirectos? Pues también, evidente, los costes indirectos lo que nos hacen es incrementar el coste de nuestro producto final, en el caso de empresas de fabricación, o incrementar el coste de nuestro proyecto, si nos basamos en empresas de servicios, por ejemplo, pues eso, empresas constructoras, o nosotros directamente como partner implantador, ¿vale? Estos costes indirectos al final aumentan nuestros gastos y nos hacen que veamos una rentabilidad real de lo que es nuestro proyecto, ¿vale? O nuestro producto. Antes de meterme con todo el tema de los repartos y tal, quería también comentaros cómo llevamos la gestión de proyectos en Alchemy. Bueno, ya en las jornadas de Odoo de Santiago, Ana Juaristi nos explicó cómo desde el presupuesto se podían generar los proyectos y la analítica y tal. Nosotros le hemos querido dar una vuelta y lo hemos hecho en un paso anterior, ¿vale? Para darle un poquito más peso a la oportunidad del CRM. ¿Qué hacemos? Que en vez de esperarnos a la validación del presupuesto para crear ese proyecto y esa cuenta analítica, lo hacemos directamente aquí. Cuando la oportunidad del CRM llega a cierta etapa que nosotros tenemos etiquetada, damos, creamos automáticamente el proyecto y lo encasillamos dentro del área, ¿vale? Como podéis ver aquí, dentro ya de un área de negocio de la empresa, obra civil, ¿vale? Perfecto. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite que en cualquier empresa de servicios, como sabéis, no es llegar y te piden un presupuesto y dices 80.000 euros. Eso no va así, ¿no? Hay un trabajo de análisis, de ingenieros, que hay que imputar. Entonces, nos viene muy bien tener aquí ya la analítica creada porque podemos empezar a imputar esos gastos ahí. Y no solo imputarlos, sino que también le tenemos que dar un plazo al cliente de ejecución. Para eso tenemos la parte también de planificación, ¿vale? Ese proyecto ya lo podemos planificar en el tiempo y darle al cliente unos plazos, ¿vale? Nada, bueno, ahora voy a hablar un poquito antes de comenzar con el reparto de la problemática que nos solemos encontrar cuando llegamos a las empresas a implantar este área, ¿no? El primero de ellos es que tenemos cuentas financieras que se nos quedan sin imputar analíticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos contabilidad financiera que no tenía su reflejo en la analítica. ¿Cómo solucionamos esto nosotros? Directamente con el estándar de Odu, en los tipos de cuentas contables, nos permite definir una política en cuanto a contabilidad analítica. Entonces, nosotros, las cuentas de ingresos y gastos del grupo 7 y del grupo 6, lo que hacemos es ponerle esa política de que siempre tiene que llevar una cuenta analítica cualquier cuenta financiera, ¿vale? De ese nivel. De esta forma, siempre tenemos un reflejo de la financiera en la analítica, ¿vale? Otro problema que nos encontramos es la dificultad de, que es lo que nombraba al principio, de definir estos criterios de reparto de costes. Al final, aquí te lías, te lías de cómo vas a repartir automáticamente todo esto y tal, pero lo mejor es ser sensato y tener un criterio y lo que hemos dicho, no cambiarlo. Nosotros hemos decidido hacerlo por el volumen de facturación del proyecto. Entonces, un proyecto de un millón de euros se lleva el doble de gastos que uno de medio millón de euros, ¿vale? Lo hacemos por ese volumen de facturación. Un criterio tan bueno y tan respetable como cualquier otro que podáis pensar, ¿vale? Pero la idea es esa, mantenerlo, ¿vale? Poderlo mantener y que sea automático. Y luego, otra problemática es en la definición del árbol de cuentas analíticas, ¿vale? O sea, me refiero con esto a que el cliente, cuando le preguntas que qué quiere controlar, se suele liar y te desglosa tres, cuatro, cinco, seis niveles y le dice, no, no, para, para, vamos a ir poquito a poco. Nosotros recomendamos como mucho que la estructura analítica tenga dos, tres niveles como mucho. Que vamos, que yo diría que con dos, el 80% de las empresas ya pueden analizar un montón de información. Y nada, empezamos con el reparto de costes de personal, que en empresas de servicios es una partida muy importante. Y en la que le hemos querido dar también un pequeño toque, ¿no? Esto que veis en pantalla es un asiento de nómina, ¿vale? En normalito. Tenemos por un lado, en la empresa veis a Juanito Valderrama, que es un trabajador que imputa en partes de trabajo, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el director comercial. El director comercial no imputa partes de trabajo, sería un sueldo como podría ser el de gerencia. Tenemos dos formas de repartirlo. En estos casos que no se imputan partes, como es el caso del director comercial, hemos definido una etiqueta analítica de distribución, que es la que está marcada, y lo que hacemos es marcar el porcentaje de cada una de las áreas a la que queremos llevar ese coste. Esto es estándar de Odu. Simplemente marcar el check, te creas la etiqueta y le metes los porcentajes que se quieran. Pero ¿dónde viene el lío, no? En esto que le hemos puesto el título de repartir la realidad. Habitualmente y como se hacía tradicionalmente y como está pensado Odu para actuar, tú en la ficha del empleado tienes un coste teórico. Entonces, tú le metes un coste teórico al empleado y cuando te va imputando los partes de trabajo o de horas, si una persona trabaja tres horas y tiene un coste puesto en la ficha de 10 euros, son 30 euros. Pero es que eso no es verdad. Porque la realidad es que tú ves el asiento de nóminas y en un mes hay dietas, en otro nos han subido la seguridad social, en otro... Entonces, no tenemos ese coste actualizado. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Que si nos coincide la cuenta analítica que ponemos en el asiento de nóminas con la que tenemos definida dentro del empleado Juanito Valderrama, como veis el coste del parte de horas arriba está cero, no lo llegamos a usar porque vamos a repartir la realidad. Si nos coincide, nos aparece en la nómina al publicarla un botón que nos dice generar analítica desde partes. A estos trabajadores que tienen su imputación de horas en cada uno de los proyectos, lo que hacemos es que generamos una etiqueta analítica como la que hemos visto antes, pero lo hacemos nosotros automáticamente, siguiendo los porcentajes de imputación en cada uno de los proyectos. Entonces, se crea esta etiqueta analítica que, como veis, la codificamos, le llamamos reparto partes, y la codificamos con el mes de la nómina que toca y el nombre del trabajador. La dejamos guardada, porque, como veis, los porcentajes, pues bueno, al final, un 6,08, un 6,14. No te dicen nada, nada más que simplemente que sabes que has repartido la realidad y en los proyectos reales donde se ha trabajado. Y luego, además, lo que nos permite es que, como la tenemos guardada, si nos llega cualquier cosa que queramos repartir de este trabajador, podemos usar esa etiqueta analítica con el flujo estándar de Odu y repartirlo con esos porcentajes que ya hemos calculado. Entonces, le damos esa doble utilidad. Ahora voy a explicar brevemente esto de la definición del árbol analítico que hablábamos que era un problema. En este ejemplo es de dos niveles. Tenemos lo que está en moradito, que son estructura, todos los costes de estructura que queramos repartir. Y luego tenemos obra civil y obra industrial, que son áreas de negocio. O sea, lo que son cuentas analíticas madre, dejamos estructura y luego todas las áreas de negocio que pueda tener la empresa. Debajo de estructura tenemos todas las cuentas analíticas del personal, vehículos y maquinaria, y otras cuentas que creamos que luego se repartirán en distintas áreas según la configuración que hagamos en la cuenta analítica. Y en obra civil, por ejemplo, que es ya un área de negocio específica de la empresa, tenemos los proyectos como tal. Cada vez que se crea la oportunidad, creamos el proyecto y lo tenemos ahí, encasillado dentro del área. Tenemos una cuenta que es de costes genéricos, pero de ese área. Que esto sería como el ejemplo que hemos puesto de la máquina elevadora para pintar, pues iría ahí, porque solo se repartiría entre proyectos de obra civil. Y luego, en todas las áreas de negocio, tenemos la de reparto de estructura, que es la que va a recoger todos los importes que nos vengan del árbol de arriba, del de estructura. Esto con flechitas es algo así, ¿no? Los costes genéricos de las de estructura de origen de reparto nos los llevamos a las dos áreas, ¿vale? A reparto de estructura, tanto en obra civil como en obra industrial, a la que toque, según la etiquetemos. Y luego, las de genéricos de obra civil, la de costes genéricos de obra civil y la de reparto de estructura, que recoge todo lo que viene de ese árbol, la repartimos otra vez entre los proyectos de esa área. De manera que, todas las cuentas analíticas que se ven aquí se quedan saldadas a cero. Vamos haciendo reversiones de los apuntes analíticos para dejar todas las cuentas analíticas a cero, salvo las que son de proyectos, ¿vale? De esa manera, en los proyectos tenemos ya recogidos todos los costes de toda nuestra estructura empresarial. Y, nada, empiezo con el procesito de reparto nocturno, ¿vale? Tenemos un proceso de reparto que se encarga de hacer todo esto que os he contado ahí en el diagrama. Entonces, nosotros, es un crón que lo lanzamos todas las noches a las dos de la mañana y lo que nos va haciendo es todo esto que os he contado. Esto, por ejemplo, es una cuenta analítica de las que veíamos que estaba en el árbol de estructura arriba que le vamos a decir contra qué destino de cuentas vamos a repartir. Entonces, le indicamos ahí que va contra costes generales de obra civil, industrial y pública y todo lo que echemos ahí, todo lo que estemos imputando a esta cuenta analítica, sabemos que por la noche, cuando se genere el proceso de reparto, asiento de reversión a todo lo que hay ahí y creamos, por los porcentajes de facturación, por el volumen de facturación de cada una de las áreas, generamos esos porcentajes y creamos los apuntes analíticos nuevos en las cuentas finales, ¿vale? ¿Dónde va todo esto? Va a este tipo de cuenta analítica. Las que tienen marcada abajo como tipo de cuenta de reparto, destino de reparto. Esas son las únicas que podemos marcar con las etiquetas, ¿vale? Estas recogen todo lo que viene de estructura y, a su vez, tenemos marcado el check de distribución entre cuentas de la misma madre. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que quede en esta cuenta analítica, en un segundo proceso de reparto, lo vamos a volver a revertir y lo vamos a llevar ya a los proyectos finales, también por su volumen de facturación, ¿vale? También se nos quedará saldada esta cuenta analítica. Y esta es la otra, la que teníamos también, que esta no es destino de reparto, pero sí que vamos a distribuir todo el coste entre los proyectos de su área, ¿vale? La que hemos dicho de la amortización de la máquina elevadora, por ejemplo. Y el último tipo de configuración que tenemos de cuentas analíticas es la del propio proyecto final, ¿vale? Este código directamente lo generamos desde la oportunidad del CRM, asignamos automáticamente en la oportunidad del CRM ya el periodo de inicio de imputación y cuando el proyecto se termina se le asigna el periodo fin de imputación. ¿Esto por qué lo hemos hecho? Simplemente porque hay que acotar qué periodo de gastos o de costes vamos a imputar a ese proyecto. No meterle los costes de todo un año así porque sí, ¿no? Si es un proyecto de tres meses, pues cuando nosotros estamos haciendo el proceso de reparto solo se imputarán analíticamente esos tres meses, ¿vale? Los periodos son definibles, o sea, se pueden definir cómo se decida al final en cada implantación. En este que estamos viendo son mensuales. Empieza en enero y podría terminar en marzo, ¿vale? Pero los podríamos definir trimestrales, al final es, vamos, es un configurable, no me salía la palabra. Es un configurable, entonces tú le dices de qué fecha a qué fecha va y lo podrías hacer trimestral, anual, como tú quieras, ¿vale? Pero lo importante es acotar para que no se nos quede todo ahí perdido. Y esto es lo que se lanza cuando se ejecuta ese cron de reparto. Estamos usando ahora mismo las colas de trabajo de Odoo. ¿Por qué las usamos? Porque, como veis, al final es un trasiego de apuntes analíticos en negativo para un lado, en positivo para otro. Un apunte analítico de 30 euros, le hacemos la reversión de menos 30, pero generamos 10 apuntes por otro lado. Entonces, es un montón de trabajo. Cuando al principio lo hicimos directamente en el propio cron, sin usar las colas de trabajo de OCA, el proceso de reparto llegó a tardar hasta 12 horas en repartir. Con esto que conseguimos, que paralelamente se puede ver que están empezados seis hilos y cada uno de estos trabajos está repartiendo una cuenta analítica en un periodo específico. Entonces, se crean 2.000 trabajos y ellos poco a poco y en paralelo se van repartiendo. Así hemos reducido de tardar esas 12 horas a que el cliente que más apuntes analíticos tiene cuando ejecutas el reparto, que es cerca de un millón, tarda apenas dos horas. Y otra cosa que no he dicho es que, aparte de ejecutar este reparto, todas las noches borramos los repartos anteriores y lo volvemos a hacer por si hay cambios. O sea que, todas las noches se ejecuta un reparto de cero con los nuevos cambios que haya habido en contabilidad. Y bueno, todo ese reparto se queda en Odoo, ¿vale? Se puede analizar desde Odoo, pero nosotros lo que hacemos es que, para darle un poquito más de... que el cliente lo vea más bonito, lo hemos conectado con un BI, con una herramienta de BI. Entonces, de esta manera, el cliente puede ver sus resultados, su rentabilidad, antes del reparto y después del reparto. Cosa que cambia mucho el verlo de una forma o de otra. Nos permite, por ejemplo, en esta captura es un multiempresa. En la parte superior, donde están los menos 3.660, tenemos solo seleccionadas una empresa, pero podríamos verlo, al final, la información consolidada y ver las dos empresas juntas. En la primera tabla de arriba son las áreas de negocio. Podemos ver también rentabilidad por área de negocio. Y luego, justo debajo, cuando hacemos clic en un área de negocio, son los proyectos finales de cada cliente. Como veis, en los proyectos finales de cada cliente tenemos una columna de gastos. Menos 1.000, menos 12.000, menos 2.000. Esto lo estamos viendo sin reparto. Estamos omitiendo todo el reparto que hacemos en nocturno. Cuando marcamos el check de que queremos verlo con reparto, la cosa cambia. Todos los gastos que se han repartido de estructura se suman a la columna esa y lo que, por ejemplo, el proyecto del cliente 4.2.3.1, este último que aparece, parecía que era súper rentable, 11.512 euros, pues se convierte que tienes unas pérdidas de 7.000. ¿Por qué? Porque posiblemente se haya alargado mucho en el tiempo, esté recogiendo mucho gasto de estructura. Entonces, bueno, las cosas hay que verlas así, desde esta perspectiva, poder comparar ambas cosas. Hemos subido el código a nuestro repositorio público. No lo hemos subido a OCA, pero estamos en ello. Y nada, nos pondremos a tope con esto de OCA y le quitaremos el ALQ de delante y a ver si se acepta. En las próximas semanas lo migraremos a la 15. Lo tenemos en la versión 12, pero lo queremos migrar a la 15 también. Ahí lo tenéis para disfrutarlo. Y nada, bueno, solo deciros que os he hablado solo del reparto de costes en empresas de servicios, porque si me meto en cómo lo hacemos en fabricación, es otro mundo totalmente distinto. Pero bueno, tenéis ahí nuestro contacto, que si queréis cualquier cosilla o tenéis alguna duda, os lo cuento cómo es en fabricación, que ya verás qué rato también más bueno. Nada, muchas gracias. Bueno, Javier, ha ido muy bien. Le sobran cuatro minutos para alguna pregunta. Bueno, soy Jordi, estoy en el 63. Y nada, enhorabuena. Está muy currado. La pregunta que tengo es si lo usáis también a nivel interno de empresa para saber la rentabilidad de vuestros proyectos. Por supuesto. Por supuesto. Somos los primeros que imputamos. No, nosotros no lo usamos. Gracias por la sinceridad. Bueno, pues si lo migráis a la 15, yo quiero usarlo, ¿eh? Genial, gracias. ¿Alguna más? ¿Una preguntita? Otra, venga. Perdón, es que se me ha ido. ¿Y por qué no lo usáis? Pues porque gastamos el tiempo en hacerlo y no nos da tiempo a ponerlo nosotros, pero sí. No, sería muy útil. No, sería muy útil. No, no, no. Si es que al final es en casa del herrero cuchillo de palo. O sea, nuestro Odu seguramente será el peor Odu de... Vamos, no se podrá comparar con el de nuestros clientes. No. No. Pero no por nada, no por nada. Lo podríamos usar. Buenas. Buenas, Ángel. Enhorabuena por el módulo, porque la verdad que es una cosa que en Contrabia y Analítica siempre cuando llegas a un cliente le dices el coste repártelo en las horas de los empleados y más o menos y luego ajustas, te dicen que en Anay. Y la pregunta es, cuando repartirlo hacéis por volumen de facturación, de venta. Volumen de venta. Sí, pero tenéis varias políticas. Se podría hacer por compra, porque, por ejemplo, en mi caso, mis clientes me dicen, por venta, a mis clientes dicen que no tiene sentido porque puede tener un proyecto que vende por mucho, pero tiene que trabajarlo poco y entonces le imputan poco coste de estructura y sobrecargan los que más les está costando, ya sean por nóminas o por facturas de compra, a esos le meten más coste de estructura todavía. Es fácil cambiarlo, Ángel, porque al final tenemos una función, o sea, técnicamente hay una función que calcula ese volumen. Lo podríamos hacer por lo que dices, al final, el proyecto más costoso en tiempo, lo podríamos también saber, por las horas imputadas en partes de horas y de trabajo. Es decir, voy a repartir por el que más tiempo implique es el que más costes recoge. Perfecto. O sea, se puede cambiar fácil, es sencillo, es tocar una función. Muy bien, pues cuando hagáis el PR a la 15, apuntadme a mí también, que también lo hacéis. Genial, genial. Bueno, pues muchas gracias, gracias, Javi, de verdad. Gracias. Aplausos. Aplausos.